Bueno, estamos acá, como ustedes saben, desarrollando esta política de conjunto con la UNICEF. La UNICEF es la Organización de las Naciones Unidas para la Atención a la Familia y a la Infancia. Bueno, hemos logrado instalar este tanque australiano, como se le conoce, para almacenar 45.000 litros de agua, que tiene hoy la tarea, la Dirección de Agua de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, la Dirección de Servicios Públicos, de abastecer con las supes cisternas que nos dio el presidente Nicolás Maduro. Traer agua potable y disponerla aquí en el tanque de manera cada dos o tres días, para que nuestra comunidad organizada pueda acceder al agua.